bueno y así bienvenidos a un videito más por acá nos encontramos y siempre verdad como dicen en casita van a decir donde estáis y ya no quiere hacer videos afuera calma paciencia dicen dicho la paciencia es la madre de la ciencia vaya gente entonces ahora les tenemos un vestido que ya tenía siglos de que no me lo ponían y ya les vamos a mostrar ahí verá que ustedes van bien no bueno yo creo que hay algunos ya ya lo han visto así varias veces pero ya tenía meses quizás años de que no me ponía este vestido así es de que luego vamos a poner acá el teléfono para que ustedes puedan puedan verme ahí el vestido que vengo luciando hoy está bien uy me lloran de mí vaya entonces ahora vaya ese vestido ya tenía tiempos de que no me lo tenía y vamos a ver si queda todavía bien queda porque es elástico todavía todavía sigue estirando así de que ahí está ahora pues les venimos luciendo este bonito vestido que estaba guardado por ahí les hubiera les hubiera comenzado así ven vamos a ver si lo podemos así como como dice una canción bueno no es malo cantarla también como dice una que dice qué sorpresas a la vida me encontré esta vestida y digo vamos a grabar un video para que vean que todavía me queda entonces a ver que sorpresas a la vida no me esperaba encontrar así como este vestido así como dice la canción que sorpresas a la vida me encontraste en plena calle no soy en la calle soy una chista en equilibrio de la linda que está te encontré un poco más flaca en vez de flaca gordita fui mirarte en la rumba te creías y te olvidaba esta canción dice así no la fue mi vuelta pero dice sí otra vez me equivoqué cómo te va así dice bueno no porque eso es para personas que a lo mejor pues se han atendido un romántico y se volvieron a reencontrarnos entonces yo no yo no no estoy viendo eso decirles pues que vamos a cantar para las personas que que no que les ha pasado eso cómo te van en el silencio la pregunta entre te y yo bueno fíjense que les voy a decir hay canciones que bonitas digo a uno también alabanzas me gusta escuchar no no solo canciones sino que también hay alabanzas muy bonitas que dicen dicen cosas así pues verdaderas reales porque está una a mí me encanta también una que dicen así me pido bueno ah dice sí a pensar En todas las cosas que me han dado, miren qué bonita. Entonces yo saqué esa verdad de por el vestido, no me lo esperaba ahí, revisando mi ropero y ese vestido estaba ahí doblado en los últimos ahí. Y entonces dije yo, no pues, lo vamos a poner, a ver qué tal, cómo nos queda, pero si todavía nos queda, gracias a Dios, como pueden ver ustedes ahí, todavía nos queda. Un poquito, no, no está bien sujado, no está bien apretado, no, todavía, todavía si engorda uno, que ya no quiero engordar, yo les comenté, verdad, que a mí la doctora me dijo que yo no tenía que engordar más, en vez de engordar yo tenía que rebajar, y que, y qué bueno, yo era así lo que yo hubiera podido rebajar, pero no, no puedo rebajar, sino que en vez de rebajar, más voy para él, miren qué bonita, no puedo, verdad, dominar mi dieta. A veces nos cuesta, como dicen, se nos admira cuando hayamos ahí algo de comer, mayormente andamos con hambre, desde hay algo que a uno le apetece, y hay comidas chaparras, porque fíjense que, les voy a decir que eso es lo que a uno más lo hace así, que se imple, de ahí, pues de lo contrario, siempre comemos comidas así, hay tal que son las pizzas, hamburguesas, tortas, todo eso, son comidas, verdad, que uno viene consumiendo comidas chaparras, entonces no le hace bien al cuerpo, es una alimentación destorcionada, le vamos a decir, así, sí, una alimentación destorcionada, por supuesto, bueno, entonces, yo quiero, quiero ver, quiero intentarlo, es que ya, ya lo intenté una vez, de quererme poner a dieta, pero no se pudo, entonces, dos libras logré bajar, no pude, entonces, quiero intentarlo, pero yo quiero pesarme otra vez, de a través cuántas libras peso, y así, pues yo quiero ver si, si logro bajar, unos cuantos, y después volver a, si quiera un mes, intentar así, si quiera un mes, verdad, si tanto libras por día bajar, pero tendría que evitar ciertas comidas, en el caso, verdad, cuánto, cuando uno no sale, sí, aquí en casa uno puede ser, pero cuando no sale, como dicen, de lo que se ponga por enfrente, come uno mayormente con hambre, le toca comer así, lo que haga, no lo que a uno le guste, ni lo que a uno quiera, lo que haga, verdad, así le toca a uno, bueno, ustedes ganan de pasar eso también, ustedes que trabajan así, cuando el hambre aprieta, pues uno dice, miren, yo un día pedí fútbol de frijol con gel, sobre el abrigo, porque es lo más fácil, así en las fútbol serías, y yo vi que llegó otro a comer, y después de mí, ya le dieron, y yo le digo, pero yo, ¿por qué le dieron a él? Dije yo, si viene llegando, y no pedí de revuelta, verdad, porque dije yo, me voy a, me va a tocar, esperaba más, y miren, entonces le digo yo a la muchacha, pero yo vine primero, voy a pedir a sus cosas antes que él, y ya le dieron a él, y me dice, que esas ya habían, imagínense, a veces uno, pues no, no, verdad, o uno dice, lo más así, práctico, pero no, esa vez me picho, así me dice ella, esas ya habían, y de las que usted quería, no habían todavía, miren qué bonito, y yo con hambre esperando, verdad, y qué bonito es, verdad, cuando el olor a comida llega, y uno con hambre ahí esperando, amén, vaya, entonces, voy a dejar hasta acá este video, nos vamos a ver en otro próximo video, bendiciones a todos.